Hay magia en estas serenas, en estas aguas, en el aire que nos rodea. Un sentido de pertenencia a la luna y su pulso magnético. Intenta sentir los ritmos, bailar con miedo y pasión en estas costas de crecimiento y incomodidad. Somos vastas gotas de lluvia en un océano de bendiciones. Obsequios desde la profundidad, lecciones de las mareas. La verdadera magia se encuentra cuando dejamos de buscar. ¿No encontrarás? 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 ¿No encontrarás?